El secretario de gobierno, Adrián Alaniz, compareció ante los diputados y dijo, levantando el dedito con entonado acento Por primera vez, existe un verdadero respeto y una independencia del poder legislativo con el poder ejecutivo El pueblo de Durango votó para que en esta soberanía hubiese mayor número de representantes populares de la fracción parlamentaria del PRI Pero votó para que una coalición PAN-PRD fuera la que tuviese en ese momento lo que es la titularidad del poder ejecutivo El legislativo lo mayoritea el PRI, el ejecutivo lo mayoritea el PAN-PRD, el judicial ese se cuece aparte Pues mayoriten lo que quieran, el alcalde de Durango José Ramón Enríquez está muy decepcionado del presidente Sir Enrique Peña Nieto Ahora que hizo, pues que se autosube el sueldo para el 2018, pues ya es el último año, quiere salir bien surtido Yo creo que los ciudadanos lo que están es cansados de la política, cansados de los políticos Y mientras hay sueldos de 3 mil pesos al mes o menos, yo creo que es un mal mensaje Yo le pediría que no lo haga ¿Se cansa uno? ¿Se cansa uno? No, pues de pedirle podemos pedir eso y muchísimo más que no haga, pero no hace caso Los que tampoco quisieran hacer caso son los regidores PRI-LISTAS a los regidores PAN-RISTAS ¿Por a qué? Que los regidores PAN-RISTAS propusieron un cambio al reglamento en el cabildo De que al registrar un pronunciamiento al inicio de la sesión, también se deberá registrar ¿Cuál es el sentido de ese pronunciamiento? ¿Para que así los contrarios tengan chance de documentarse? Y entonces sí, a la hora de la hora, tener con queso las gorditas Pero dijo el regidor PRI-LISTAS a José Guillermo Ramírez Digo, porque esto no es para llegar a un debate, no se trata de venir y agarrar el libro Y ponerse a estudiar, yo creo que la problemática del ayuntamiento Debemos de traerla al dedillo y al momento tener la capacidad de reaccionar Pensamiento digno para un debate matutino Matutino Hijo del oficial Matute Por los regidores PAN-RISTAS llegaron y así de sopetón dijeron Esta administración en su primer año ha invertido más en pavimento y bacheo Que la anterior administración en su último año Con pruebas irrefutables Dijo Carlos Segovia, regidor PAN-RISTAS El gráfico se los muestro y se los pasaré Donde nosotros hemos trabajado de manera contundente Pero sobre todo hemos rebasado los trabajos y la inversión a comparación de las administraciones anteriores Oiga usted que bárbaro, es uno de los trabajos mejores que he hecho desde que empecé mi carrera No, pues si hubiera sido en una junta de cabildo, ahí los habían dejado todos pelando los ojos Hasta el rato reaccionó el regidor frillista Alejandro Gutiérrez Delgado Que dijo, ¿por qué comparan este primer año con el último de la anterior? Comparen este primero con el primero de la anterior Pero hasta el rato, no en el momento, no al dedillo Quisiera comentar que en el tema se debe comparar el primer año de la administración pasada Si queremos hablar de comparación de las administraciones Con el primer año de esta administración Porque si bien lo recordamos El último año de la administración pasada fue tema electoral Entonces por lo que nada más se trabajaron alrededor de 7 o 8 meses Que es lo que la ley permitía ¿Qué no sabe decir otra cosa? Sí señor Así que se me hace que se tienen que ir poniendo de acuerdo Porque si queremos debate de altura, nos cobro Porque de repente lo único que se aprecia Y parece ser Son ganas de estar molestingando